Lela, Lela Lela, Lela Lela, Lela Isi uchola ipe Lela, Lela Lela, Lela Sati zanka kaskyare Aya zanka tyako Aya zanka moshinga esala Ayo zanka tamatave Aya zanka moshinga esala Lela, Lela Lela, Lela Isi uchola ipe Lela, Lela Sati zanka kaskyare Lela, Sati zanka kaskyare Aya zanka tyako Aya zanka tyako Aya zanka moshinga esala Ayo zanka tamatave Aya zanka moshinga esala Ayo zanka moshinga esala Ayo zanka tuliare Aya zanka tuliare League 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 Y Pearl Tiumuro Gokwa'i Mustrime Sele Ayo zanka kaskiyara Ayo zanka kaskyara Asi zanka sato mameyome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!